La industria petrolera, concretamente la Creole Petroleum Corporation, subsidiaria del Standard Oil, controla el principal espacio noticioso de la televisión. Todos los informativos son patrocinados por empresas extranjeras y ocupan apenas el 2.7% del espacio televisado. En una entrevista con la Sociedad Press, el jefe del gobierno instaurado en Bolivia el viernes, precisó que no nacionalizará la compañía petrolera Bolivian Gold Oil y que espera tener buenas relaciones con los Estados Unidos. Para un comentario sobre el cambio ocurrido en Bolivia, los dejo con Rafael Polero. El nuevo gobierno militar boliviano se va delineando como algo mucho menos terrible de lo que resultó su correspondiente peruano. Es muy difícil que el general Obando se salga de la promesa hecha hoy de que no nacionalizará a empresas norteamericanas. La inversión de la Creole es mínima y no permite desarrollar métodos de producción eficaces o la contratación de servicios internacionales de importancia. En cambio, la orientación impuesta al espacio es la que más conviene a los intereses de la empresa. Subinformación, rígida censura interna, discriminación en las fuentes. Gracias. Gracias.